Hola, me llamo Daniel Cuesta y voy a hablaros de San Pablo Miki, San Diego de Kisai y San Juan de Goto, los mártires del Japón. La historia del cristianismo en el Japón empezó muy bien, con la predicación de San Francisco Javier, y fue muy bien acogida por muchos japoneses y por sus gobernantes, los daikus. Pero pronto las clases empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque el cristianismo fue visto como una amenaza por la religión budista y además como una avanzadilla de las potencias europeas que querían entrar en el Japón, como así fue. Subió al poder otro daimo y ¿qué hizo? Prohibir la religión católica y empezar una fuerte persecución contra los cristianos y los sacerdotes. En esta persecución fueron capturados un montón de franciscanos, unos cuantos laicos y los tres jesuitas de los que estamos hablando, San Pablo Miki, San Diego de Kisai y San Juan de Goto. Fueron llevados a la cárcel, les cortaron aquí un corte de la oreja, les pusieron boca abajo, joteando sangre, un espectáculo, les llevaron caminando por la nieve durante el duro invierno durante más de 100 kilómetros y al final les llevaron a Nagasaki, donde los crucificaron y les mataron clavándoles un montón de luces. De San Pablo Miki y sus compañeros mártires podemos aprender sobre todo la fuerza de los testimonios hasta el final. Gracias.